Hola mis amigos, soy Enrique, el día de hoy vamos a responder una pregunta bastante interesante que me la han hecho varias veces, en especial cuando digo que no recomiendo un carro. Templo del corazón me dice, ¿hay malos carros o malos dueños? Creo que no existen los malos carros, solo los malos dueños que no dan mantenimiento oportunos a sus carros. O dime, ¿a qué te refieres cuando dices que un carro es malo? Claro que hay malos dueños, pésimos dueños que nunca viven pendiente de sus carros que a lo mucho le echan gasolina y nada más. Pero esto no excluye que existan malos carros, carros poco recomendables que uno les dice tengan mucho cuidado antes de comprarlos. Miren, yo siempre he clasificado los carros en tres tipos, buenos carros, carros delicados y carros malos. He hablado alrededor de unos 40 carros que digo son poco recomendables, pero de esos 40, alrededor de solo 10, he dicho estos son pésimos carros, malísimos, son una porquería. Mientras, he hablado de alrededor de como 80 líneas diferentes, que digo son carros muy buenos. Claro, presentan sus cositas, pero son carros fiables, que casi no molestan de que la probabilidad de que te salga malo es bastante baja. Porque esta es la palabra clave, probabilidad. Cuando uno dice que un carro es malo o que sufre de ciertos daños, no significa que el 100% de estos carros salgan malo. Simplemente que existe una probabilidad muy alta de que estos carros te fallen. Es como una lotería que no te quieres ganar, pero la probabilidad de que te la ganes es bastante alta. No sé si me hago explicar, miren, por ejemplo, la captiva. Uno de los peores carros que pueden haber acá en Colombia. Esto no significa que todas las captivas fallen. No, pero la probabilidad de que si te compras una captiva te falle es bastante alta. Son más las personas a las cuales esas captivas le han sacado canas verdes que los que están felices con esas captivas. Una cosa no excluye a la otra. Para que me entiendan, y a mí siempre me ha gustado usar las analogías. Imagínense el barrio más peligroso de su ciudad. Si usted se llega a meter a ese barrio, lo más probable es que te atraquen o te lastimen. Pero, ¿qué pasa si entras, andas por todo el barrio y sales y no te pasa nada? ¿Esto significa acaso de que ese barrio no es peligroso? ¿Que todas las personas que dicen que ese barrio es peligroso están mintiendo porque a ti no te pasó nada? No, simplemente tuviste suerte. Y así pasan con los carros. Hay veces tienen buena suerte y hay veces que tienen mala suerte. Así como conozco dueños de Chevrolet Captivas que les salieron muy buenas y nunca les han fallado, también conozco personas que han comprado un Mazda 2 y de hecho conocí a una persona que compró un Mazda 2 nuevo. Cero kilómetros de concesionario y en menos de 3.000 kilómetros le falló. ¿Eso significa que todos los Mazda 2 son malos? No, tuvo la mala suerte porque de hecho el Mazda 2 es muy buen carro y la probabilidad de que estos carros salgan malos es muy muy bajita, por lo cual uno dice este carro es muy bueno y recomendable. Mientras que las Captivas, la probabilidad de que te falle es muy alta, por ende uno dice este carro es malo, no lo compren y si lo van a comprar, revísenlo muy bien y es algo que yo constantemente digo en los vídeos cuando hablo de un carro poco o nada recomendable. Quiero recordarles que mañana 20 de mayo, que es el día de mis cumpleaños, los invito al live donde a las 2 de la tarde voy a estar compartiendo con ustedes para celebrar con ustedes mi cumpleaños. Pero volviendo al tema, ¿qué significa que un carro sea bueno, sea malo o sea un carro delicado? Por ejemplo, en el caso de los carros buenos, estamos hablando de carros que casi nunca te piden un mecánico, de que las averías en el motor son muy pocas, la probabilidad son muy bajas, de que los problemas eléctricos son poco frecuentes o básicamente inexistentes y que los problemas en la suspensión pues son muy raros. Claro, a menos de que el carro no haya sido diseñado para andar en determinado terreno y lo metas por ahí. Eso sí, hay una gran diferencia entre que un carro te prometa una suspensión para andar por terrenos malos y no te cumpla y una muy diferente es que el carro haya sido diseñado solo para andar en carretera y lo metas por un terreno malo. Hay una gran diferencia en eso. En cuanto a los carros delicados, estamos hablando de carros que requieren cuidados adicionales, requieren de dueños muy cuidadosos para que estos carros no se dañen. Un ejemplo, yo siempre he dicho que la Tucson y la Kia Sportage Diesel no es que sean malos carros, son carros delicados, lo que significa que necesitan de personas que los conduzcan, que sepan manejar un carro diesel para que estos pues duren. No se van a dañar porque sí, simplemente que si no sabes manejarlos, si no sabes tener los cuidados que necesitan un carro diesel, sobre todo en estos carros que son tan delicados, los carros se van a dañar. Mientras que los carros malos tienen problemas muy frecuentes en la parte eléctrica. Miren, hay pocas cosas que uno puede hacer para dañar la parte eléctrica a un carro. Claro, básicamente, a menos que le pongas una manguera con agua a los fusibles, la parte eléctrica no se daña a menos de que el carro sea mal carro. No se me viene nada a la cabeza, aparte de lo que dije del agua, que una persona pueda hacer para dañar la parte eléctrica de un carro. Bueno, claro, también está el hecho de que algunas personas le hacen modificaciones que implican la parte eléctrica. Por ejemplo, ponerle bombillos con una potencia más alta de la que soporta el carro o hacerle adaptaciones de sonidos y demás. Claro, ahí te puedes considerar un mal dueño que afectó la parte eléctrica y por ende el carro va a empezar a fallar de la parte eléctrica, que es, digamos, el problema más común en los carros que uno dice son carros malos o poco recomendables. Porque, a diferencia, digamos, del motor, que tú sí puedes hacer muchas cosas para que el motor se dañe, la parte eléctrica son muy poquitas que puedes hacer para dañar la parte eléctrica. Por ende, si un carro es propenso a tener problemas eléctricos, ese carro yo lo considero como un mal carro o un carro poco recomendable. No un carro delicado, sino un carro poco recomendable o mal carro de lleno. Por consiguiente, si el carro que tienes presenta muchos problemas eléctricos como el hecho de que te quemen los bombillos, dañen el alternador, dañen la bobina, comienza a apagarse solito o simplemente los testigos se vuelven una discoteca, podemos decir que ese es un muy mal carro. Algunos ejemplos claros de malos carros que presentan problemas eléctricos sin que las personas, vuelvo y digo, pongan una manguera o de alguna forma comprometan la parte eléctrica, sino que se dañen como el cuento, solitos son la Chevrolet Captiva, el Chevrolet Cruze, el Chevrolet Sony, el Ford Focus, algunas Ford Escape. Son carros como esos que suelen presentar muchos problemas eléctricos. El Renault Megane, el 1 y el 2 presentan muchos problemas eléctricos sin que la persona que es dueña del carro, que maneja el carro, pueda hacer algo que uno diga, no, es que se dañó porque es un mal dueño. No, se dañan solos, son carros malos o poco recomendables porque el Megane es muy buen carro en muchos aspectos, pero tiene esos problemas eléctricos que hace que uno le diga a las personas antes de comprarlo, revíselo muy bien, que no sea uno de esos muchos porque son muchos que tienen esos problemas que se convierten en un dolor de cabeza. Algunos otros problemas, por ejemplo, que se suelen presentar en un carro cuando dices malo, por ejemplo, viene en la transmisión. Algo más difícil de identificar porque sí hay muchas cosas, muchas mañas, muchas formas de comportamiento de los dueños que pueden dañar una transmisión, sobre todo lo que es las transmisiones automáticas, pero en sí hay transmisiones que son propensas a ser malas, como es la Power Shift de Ford, o como es la transmisión que maneja la Captiva, o como es la transmisión que maneja, por ejemplo, el Sony, hubo algunas muchas otras transmisiones de las cuales ya he hablado en otras ocasiones de que son delicadas, son malísimas, se dañan solitas sin que la persona haga algo para que se dañe, de que las probabilidades de que se dañen sean altas. Esto no significa, y nuevamente lo digo porque toca repetirlo, algunas personas no lo entienden ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, de que es que las probabilidades son altas, lo cual no significa o no es igual de que todas salgan malas. Otra falla, digamos muy común, que se puede catalogar entre los carros malos se presenta en el kit de distribución. Un ejemplo claro, los Renault Clio y los Renault Symbol por debajo del 2005 suelen tener muchos problemas en el kit de distribución, y estos duran menos de la mitad de lo que dura un carro promedio, por lo cual uno dice, ese carro es poco recomendable, o sea, estar toda hora pendiente de que tengas que hacer estos cambios no es algo bueno. Claro, no se presenta en el 100%, pero sí es algo muy común en estos carros, por lo cual se convierte en un gran dolor de cabeza. Entonces, hay aquí la gran diferencia entre un carro malo que te falla, así no hagas nada para dañar el carro, un carro delicado que si no eres muy pendiente, muy cuidadoso con los cambios de aceite, la forma de manejar, algunas cositas que le puedas poner, los carros comienzan a fallar, son carros delicados, buenos, que si mantienes un estándar, no te van a fallar nunca, pero si te sale estantico, pues te pueden fallar. Eso es un carro delicado, como los Optras, que son carros sumamente delicados, no son carros malos para nada, pero sí carros muy delicados, al igual que la Sportage, la Sorento, la Coleos, la Tucson Diesel, la Santa Fe Diesel, también son carros delicados, no malos carros, son muy buenos carros, pero carros muy delicados, que si no manejas unos estándares en muchos aspectos, el carro se daña, mientras que hay carros muy buenos, que así le des toda la pata al mundo, esos carros siguen andando. Mire, conozco una señora que es dueña de un Spar Huevito, pero posiblemente la peor dueña de carro que he conocido, una persona que más o menos durante tres meses le alumbraron todos los testigos y esa señora no lo llevó al mecánico hasta que la hija no fue la que se lo llevó, una persona que se le arrancó la manija de abrir la puerta, duró como cinco meses bregando para abrir la puerta, pero no se la hacía poner, eso es una pésima dueña, una persona que golpea el carro constantemente y aún así ese Spar Huevito sigue andando como si nada, porque ese Spar Huevito son de los mejores carros que hay, claro, son de los más inseguros, los más básicos, pueden desajustarse y todo, pero mecánicamente son sumamente fiables, para que a ti te salga un Spar Life malo, es porque has tenido pésima suerte, porque estos carros son muy buenos y aguantadores, por ejemplo la Nissan Qashqai Mía, una vez se le zafó una manguera, prácticamente me botó todo el refrigerante y aún así no se dañó la culata, no se motoreó el carro, mientras que por ejemplo tuve otro carro que se le zafó tantico y en menos de dos minutos se le quemó la culata, entonces hay una gran diferencia entre un muy buen carro y un carro estándar, que claro, se puede dañar, pero no son malos carros, mientras que otros carros son malísimos, así hagas o tengas todos los cuidados del mundo, simplemente hay una gran probabilidad de que estos carros te fallen. Bueno mis amigos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y les haya servido la información, y espero que algunas personitas se metan de una vez en la cabeza, cuando yo digo que un carro es malo o poco recomendable, estamos hablando de probabilidades muy altas de que fallen, no que el 100% sean malos, si tienes alguno de esos carros, de esos 10 carros que he dicho que son muy malos y nunca te han fallado, siéntete muy feliz, porque has tenido una muy buena suerte y diste con el carro que salió bueno, con esa baja probabilidad de que el carro no te moleste para nada, además de que eres un muy buen dueño evidentemente, pero esto no quita la realidad de que esa línea es poco recomendable, ¿listo? Entonces espero que les haya gustado, si es así ya sabes que me puedes apoyar dándole like, comentando, compartiendo, suscribiéndote y dándole a la campanita, nos vemos en una próxima.